Hola, hola, ¿cómo estás? Me acompañas a decorar este pastel. Vamos a ver cómo nos queda. Empezaré usando este colorante que es el de la marca de la Hobby Lobby. Es Soft Pink y puse de poco a poco hasta llegar al color que más o menos me daba al tono de referencia. Voy a aplicar el chantilly al pastel que es medida 8 pulgadas con la duya 789 y tiene la altura de 6 pulgadas. Y pues aquí le damos que baile la bailarina y ahí mira cómo veía yo como que mi pastel estaba chuequito pero nada que no pueda arreglar la crema. Dije ahorita lo enderezo, le ponemos más crema y listo. Bueno, aquí limpiando los bordes de arriba, viendo que todo vaya parejito. Ahí ya reventé algunas burbujas que se le hacen a la crema. Y pues seguimos alisando. Vamos a dar otra pasada para tapar esos huequitos que le hice. Y que baile la bailarina. Yo ahí miraba que mi base quedaban como unos brinquitos, no sé si lo notes, pero quedaban como unos tipos borditos, no sé por qué. Y ahora el acetato para borrar cualquier imperfección que nos haya dejado el otro alisador. Tanto en la parte de los lados como en la parte de arriba. Yo le pasaba y le pasaba y no me quedaba conforme. Bueno, ahora vamos a limpiar la base. Porque recuerda que una base limpia, buena presentación. Ahora vamos con el segundo piso que es un medida 5 pulgadas. Aproximadamente rinde unas 10 porciones. Está alto el pastel. No, a lo mejor estoy exagerando. Unas 8 porciones. En total en este pastel yo lo ofrecí para 30 porciones. Medida 8 pulgadas y 5 pulgadas. Y pues aquí vamos a alisar. En este pastel también usé el popote. La base con su popote para poderlo pasar fácilmente al otro pastel. Y de igual que el otro lo hicimos, pues vamos a alisarlo. A tratar de dejarlo lo más lisito que se pueda. El acetato al final me gusta pasarlo para borrar cualquier imperfección. No sé si es mi bailarina o no sé qué pasa, pero yo veo que a mis pasteles últimamente les quedan esos brinquitos. Aquí despego de la parte de abajo para que no se quede pegado el chantilly. Y vamos a pasarlo al pastel. Corto el popote. Ya lo había cortado, pero te quise enseñar que lo cortaba. Y lo introduzco, lo empujo hacia adentro. Vamos a poner soporte de madera para que no se nos mueva a la hora de transportarlo. Pero esto lo sabe el cliente que lleva este palito de madera. Ahora voy a usar este matizador que es de All Sweet Art con un poco de vodka. Y vamos a darle unos salpicones aquí, unos, pues sí, como salpicaditas de matizador por todo el pastel. Aunque aquí cuando yo hago esto, de verdad que salgo más matizada yo, el tapete, la mesa, que el pastel. Voy a estar usando estos candy mills con un poquito de aceite de coco. Vamos a estar cubriendo estas fresas con chocolate de este color. Le puse el chocolate para que fuera un poco más ligero y nos quedara más, pues más delgadita la capa de chocolate. Que no sea tan grueso. Voy a estar usando este chocolate que es para drip. Lo encuentras en la tienda de Walmart. También los otros candy mills los compré en Walmart. Este me encanta porque solamente lo pones en el microondas 30 segundos, lo bates. Y si le falta un poquito más, pues le pones un poquito más. Pero por lo regular con 30 segundos tiene. Y me gusta mucho que queda una caída muy bonita. Este lo puedes pintar con colorantes en aceite y también te da los colores que tú deseas. Bueno, pues aquí ya vamos a estar los últimos detalles. Vamos a colocar las fresas, algunos macarons. Tenemos aquí algunos rocetones con la duya. No sé qué duya es esta, no tiene número. Y aquí estuve usando la número 32. Y esta duya que no tiene número es a donde dice los rocetones. No sé qué número decirte que es porque la compré en Aliexpress y venía sin número. Bueno, aquí ya coloco el cake topper que es un número 16 y es nuestro punto final. Bueno, pues espero que te haya gustado este video. Te mando un saludito donde quiera que te encuentres. Y no olvides dejarme un bonito comentario. Ofeo, todo es bienvenido. Cualquier crítica constructiva o que me ayude, también yo la recibo con mucho gusto. Cuídate mucho. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.